Buenas, mi nombre es Raisa Velázquez y quiero hablarles sobre una publicación que hizo hace unos días hablando de la violencia que se ha desatado en Cuba por una situación que se vio aquí en mi edificio con niños de entre 5 y 9 años casualmente ese mismo día sale otra publicación sobre el tiroteo en Centro Habana llamo a capítulo a toda Cuba porque es que ya no estamos acabando unos a otros y nuestra lucha no es entre cubanos, es del pueblo contra este sistema, contra este gobierno en mi edificio, en mi zona que es un lugar tranquilo, los niños juegan y realmente nosotros los padres nos confiamos y no los vigilamos y ahí vienen los problemas, a esos niñitos de entre 5 y 9 años pasaron dos personas y les robaron la bicicleta niños que no pueden decir quién se la robó pero esas dos personas, esos dos hombres mayores, tienen familia aún así se prestan para robarle una bicicleta a niños ¿dónde vamos a parar? ¿dónde está la empatía? si se supone que las personas debemos cuidar a los niños ¿cómo le vas a robar a los niños? señores, es verdad que estamos pasando por situación difícil, muy difícil no hay comida, no hay medicamento, no hay nada pero ¿qué está haciendo la seguridad del Estado? ¿qué está haciendo la policía? ¿qué está haciendo la contrainteligencia? que tienen a todos los ladrones, los asesinos en las calles y las cárceles llenas de opositores llenas de los protestantes del 11 de julio mujeres, jóvenes, niños niños que se han hecho ya jóvenes, adolescentes dentro de las cárceles ¿hasta cuándo? ¿dónde está la justicia? ¿hasta cuándo va a aguantar el pueblo? nos estamos matando uno a otro tenemos coraje para matarnos unos a otros pero no tenemos coraje para estar tres días en las calles hasta que esto se acabe porque la policía no va a poder con toda Cuba, caballero entonces preferimos matarnos unos a otros a asaltar mujeres, a asaltar jóvenes matar incluso a tu semejante ¿por qué? por un teléfono, por una moto porque tú no tienes el dinero para comprártelo vas a matar a otro señor mío si tú tienes el valor para matar a otro por buscarte dinero ten el valor de salir a la calle a exigir tu derecho de libertad tu derecho de cambio de sistema para que puedas vivir mejor ¿hasta cuándo va a ser esto? son niños son mujeres pueden ser tu familia al que le suceda eso en la calle hace poco hasta un sacerdote ¿qué está haciendo la iglesia? la iglesia que no se ha pronunciado ¿hasta cuándo caballero? llámense a capítulos si tienen valor para enfrentarse unos a otros el mismo cubano de a pie ¿cómo no van a tener valor? para salir y no dejar que toquen a tu semejante y luchar por tu cambio por tu derecho este sistema ya no da más Cuba es un estado fallido y al gobierno no le interesa lo que le pase al pueblo porque con esta cantidad de violencia que se ha desatado que siempre ha estado pero ahora se ve más no hacen nada tienen las cárceles llenas de inocentes y la calle llena de delincuentes porque es lo que les conviene todo el circo este y que nos matemos unos a otros y que no veamos lo que realmente está pasando llámense a capítulos y sean capaces de luchar por su por su libertad por sus derechos patria y vida libertad y